Son los recuerdos que me atormentan cada noche y me desvelo ¿Cómo es posible después de tanto querernos? Desapareces como el agua entre mis dedos No lo comprendo, vivíamos ilusionados, completamente enamorados, no lo entiendo Y de repente vivo solo y como puedo, grito tu nombre como te he echado de menos Y me derrumbo igual que aquel puente viejo, que a veces cruzo sin mirar por si te veo Muero de amor y a veces siento que la vida se me acaba Y me refugio en el eco de tus palabras, cuando llorando me decías que me amaba Muero de amor y me revienta a mí por dentro las entrañas Y te suplico por favor que no te vayas, mientras te miro viendo como te alejabas Solo me acuerdo de tu perfume y el aroma de tu cuerpo De tus caricias, tus sonrisas y tus gestos Y es que me muero por el sabor de tus besos Y no reniego Pues no vengo de arrepentido Que me quita a mí lo vivido y lo que siento Si a fin de cuentas lo mando en mis sentimientos Sé que algún día será realidad mi sueño Te volverás a iluminar con tu reflejo Guardo tu foto y una rosa pa' tu pelo Muero de amor y a veces siento que la vida se me acaba Y me refugio en el eco de tus palabras, cuando llorando me decías que me amaba Muero de amor y me revienta a mí por dentro las entrañas Y te suplico por favor que no te vayas, mientras te miro viendo como te alejabas Muero de amor y a veces siento que la vida se me acaba Y me refugio en el eco de tus palabras, cuando llorando me decías que me amaba Muero de amor ¿Por qué es tan difícil? Muero de amor ¿Por qué cuesta tanto? Muero de amor ¿Por qué no me dices? Muero de amor ¿De cómo evitarlo?